hola qué tal amigos y bienvenidos de nuevo a este canal mario les saluda pues primero con el gran gusto de que sea día de la independencia y con ello tener que saludar a todos mis compatriotas a los que están tanto dentro como fuera de las fronteras les mando en realidad un abrazo por este día pues tan especial para todos nosotros es que hoy más que nunca estamos orgullosos de nuestros colores de nuestro país de nuestra patria así que nada espero que les esté yendo bien y les invito a que se queden con este vídeo que lastimosamente no es pues lo mejor para nosotros los salvadoreños no es una buena noticia pero igual les animo a que se queden porque vamos a conocer un importante caso que señaló el periodista también salvadoreño fernando palomo uno de nuestros más grandes exponentes fuera del país les invito a que se mantengan en sintonía porque va a hablar de un tema muy delicado que es importante que todos conozcamos bueno esta información ya la había retomado el compañero cristian ballesteros para el canal de culebrita macheteada pero nosotros no podemos hacernos de la vista gorda en su canal de facebook palomo contó una serie de historias de hecho también en youtube hizo eco con otro vídeo pero queremos enfocarnos en este en el cual cuenta un par de situaciones alarmantes que suceden cuando sucedieron más bien con la anterior administración de la federación salvadoreña de fútbol es decir la que dirigía hubo carrillo a entre los años dos mil dieciocho y dos mil veintidós antes de que el problema con el índex con los estatutos que pues le hiciera que fifa lo depusiera de su cargo pongan atención a lo que dice fernando saquen sus conclusiones y luego lo discutimos ya lo hemos dicho no puede el técnico de la selección ir a hacer o sacar resultados cuando los futbolistas provienen de un ámbito semiprofesional o cuando incluso en la selección misma no cuentan con los recursos para poder salir adelante les cuento una la federación anterior la de hubo carrillo tenía un contrato de alimentación para la federación para las selecciones nacionales había selecciones nacionales que no llegaban a completar sus tiempos de comida con el contrato establecido con la empresa que servía estos o que prestaba estos servicios porque muchos de los platos asignados para ese día se los llevaban del lugar a donde tenían que ser servidos así para los futbolistas se los llevaban para el plantel administrativo si la administración esa lo que permitía era que los platos de comida que eran designados para los futbolistas de distintas categorías se iban para los la gente de la planta administrativa es que la federación de fútbol de el salvador tiene uno de los planteles administrativos más grandes de la región tres cuartas partes del presupuesto de la federación de fútbol se va a empagar plantel administrativo esto no lo he dicho yo lo he dicho ya antes muchos otros administradores o que pretenden llegar a mejorar las condiciones de la federación bueno este plantel administrativo por ejemplo con fondos de fifa construyó un hotel el hotel donde se concentra la federación de fútbol que me cuentan gente cercana a la selección nacional que ese hotel apenas se alcanzaría a tener quizás una segunda estrella no pedan cinco no quizás dos estrellas y a qué se refiere bueno te explico algo me dijeron la federación hace unos la federación anterior no pagaba el agua el agua potable entonces tenía que llevar la federación tenía que pagar cisternas porque tenían ya meses de no pagar el agua y el servicio público no no era prestado entonces tenían que llevar tanques cisternas para que llevaran agua a los tanques del hotel y de desaguas desde esa agua se prestara servicio hacia las distintas habitaciones y para todo lo demás para cocinar para tomar incluso pues un día uno de los entrenadores fue a revisar esa ese tanque cisterna del hotel y se encontró cualquier cantidad de animalitos que ustedes se puedan imaginar pues esa agua en la que usaban los futbolistas para bañarse bueno amigos totalmente grave es algo que realmente yo nunca lo había escuchado es algo que también me entristece bastante y me indigna así como muchos de ustedes sé que lo hace es increíble y es inaceptable que un dirigente le retire el plato de comida de la boca a un futbolista profesional para servírselo él en su mesa eso es completamente bajo es un acto reprochable que debería o debió haber provocado la destitución inmediata de estas personas cuando estaban al frente lastimosamente eso no pudo ser ellos siguieron en su reinado pues de mala gobernanza y de corrupción hay que decirlo en las arcas de la federación el otro tema también de la del hotel del agua es algo muy 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 penoso de escuchar yo la verdad había escuchado que el hotel estaba muy bonito que tenía buenas instalaciones pero yo no sé si es que se ha deteriorado tanto por el mal uso que le han dado las antiguas administraciones o si es que de verdad lo hicieron mal y sólo hicieron realmente una estructura un edificio de fachada y las cosas básicas como el agua como las camas y todo eso estaba tan mal construido como para que los futbolistas estén quejando bastante de hecho lo que sí recuerdo es que el tema del agua fue una de las quejas que tuvieron varios de los futbolistas salvadoreños que venían de fuera del país no que justamente se encontraban con un un hotel en el que no había agua caliente y en el salvador para quienes no conocen por muy cálido que sea este país pero si te levantas en la madrugada bañarte no hay manera de combatir esa agua tan fría no necesitan un calentador a fuerza pero vamos estamos hablando de la federación salvadoreña de fútbol lo puede costear por supuesto que si hacía costeado también otras cosas que no eran necesarias como salarios de entrenadores que no vinieron a trabajar viajes de algunos dirigentes que no aportaban en nada etcétera para terminarla pues de amolar como dirían en algunos países recientemente también en el gráfico se dio a conocer una una historia también un poquito turbia de aquellos años el periodista y panelista cristian villalta mencionó que en su momento una empresa en eeuu que tenía una fuerte identificación con la selecta se ofreció hace varios años para costear algunos de los gastos y necesidades que tenía el proyecto digo pérez y esto lo hacía justamente por la confianza que tenían en el míster y por bueno su buena relación con él no llegado un momento se produjo aquel problema de que el salvador tenía que ir a jugar a eeuu a temperaturas muy bajas recuerdan en la eliminatoria allá en enero de 2022 y como un buen gesto estos empresarios pues proporcionaron a los jugadores ropa térmica para poder enfrentar aquel partido y que tuvieran pues un mejor desempeño en la medida de lo posible no llegado el momento del viaje los futbolistas viajaron a eeuu pero las cajas con la ropa térmica se encontraban en el salvador no se las pudieron llevar o no se las quisieron llevar realmente ahí no sabemos qué fue lo que pasó y cuando hubo un escándalo porque los futbolistas tuvieron que comprar con su propio dinero los gorros los guantes la ropa térmica los calentadores para poder enfrentar aquel duro partido en columbus la federación salvadoreña de fútbol amenazó a los futbolistas por haber ventilado ese caso y como manera de coaccionarles o reprocharles para que no hicieran de ese caso algo que fuera culpa de los dirigentes cuando todos sabemos que realmente eso fue por la mala planificación al final la empresa intercedió y pues también amenazó a la federación salvadoreña de fútbol con revelar información importante de los gastos que ellos estaban haciendo y que dejaran de molestar a los futbolistas con semejantes peticiones no así que básicamente así se las han gastado los antiguos dirigentes de la federación salvadoreña de fútbol y así hay un montón de historias de terror más que pudiéramos seguir reviviendo por acá nosotros nos quedamos nada más con esta se las dejo para que la reflexionen y para que comenten en la caja de comentarios sobre todo yo no sé si a ustedes les preocupa que esta gente pueda volver al fútbol salvadoreño pues los estatutos todavía no han sido reformados no hay una garantía de que este tipo de gente con esta línea de pensamiento y que realmente no tiene interés de hacer progresar el fútbol de una manera profunda pues vuelva a postularse al cargo y pueda ser reelegida con los estatutos actuales los que van de salida esto es posible pero si no hay una reforma eficiente por parte de la comisión normalizadora esas personas van a seguir alrededor del fútbol salvadoreño y por tanto este tipo de situaciones van a seguir pasando les mando un saludo a todos feliz día de la independencia no olviden compartir este vídeo y dejar su like si les ha gustado y también suscribirse al canal y dar clic en el botón de la campanita nos encontramos en la próxima chao